¿Habías pensado por qué Fortnite es tan popular? Fortnite es uno de los juegos más populares actualmente, con más de 78 millones de jugadores. Y por si no sabes de qué trata, en cada partida entran 100 jugadores en una isla, recoges armas y otros objetos del suelo y de cofres, y conforme avanza el tiempo, el área de juego se va haciendo más y más pequeña. El juego termina cuando solo queda un jugador vivo, y ese jugador se lleva la victoria magistral o victory royale, y la capacidad de presumir ante sus amigos videojugadores. ¿Pero por qué? ¿Por qué Fortnite es tan popular? Bueno, tenemos que considerar que en primera Fortnite está disponible para casi cualquier persona que tenga una computadora, consola o un celular compatible, y además es gratis. Y por la única razón que gastarías dinero en este juego es para conseguir atuendos llamados skins, los cuales son más llamativos y se ven bien, pero no te dan ninguna ventaja sobre los demás jugadores. Ah, y también puedes dar dinero para conseguir más bailes, los cuales únicamente sirven para que tu personaje baile de diferentes maneras durante la partida, comúnmente cuando eliminas a otro jugador, y los bailes tampoco dan una ventaja dentro del juego. Entonces, Fortnite es tan popular en parte porque no tienes que pagar nada para empezar a jugar, pero puedes pagar para verte cool y diferenciarte de los demás. Que los jugadores puedan comprar atuendos llamados skins y bailes o expresiones hace que se puedan diferenciar y que por lo tanto más y más personas paguen simplemente para tener el nuevo baile o skin para diferenciarse del resto de los jugadores. Que unos jugadores tengan skins y o bailes raros hace que otros jugadores quieran tenerlos y por lo tanto también los compren para diferenciarse o incluso para parecerse al resto. Esto hace que las skins y los bailes se vean como algo cool, chido, chilero, guay, bacán o la palabra que sea de tu preferencia. Y mucha gente está dispuesta a pagar para verse cool. Como prueba de esto encontré que en mayo de 2018, Fortnite generó 318 millones de dólares y eso es bastante. Pero el juego no es solo popular porque tenga skins y bailes que se ven bien, también usa varias técnicas psicológicas para ser bastante entretenido. Ahora tengo que aclarar, yo soy un jugador de Fortnite y realicé esta investigación con base en mi conocimiento de psicología y en mi experiencia jugando, por lo que estoy seguro que las explicaciones que voy a dar no son las únicas. Pero bueno, una de las cosas que me di cuenta es que en muchas ocasiones en la partida yo quedaba en segundo o tercer lugar y siempre me quedaba la idea de hubiera ganado si tan solo hubiera construido o si tan solo hubiera atinado ese disparo. Y al buscar me di cuenta que a esto se le conoce como el efecto de Near Miss en inglés y como no pude encontrar una traducción oficial, yo le llamaré la casi victoria. Una situación de Near Miss o casi victoria es una situación en donde el jugador pierde pero interpreta que estuvo muy cerca de ganar. Esto obviamente hace que el jugador se emocione, sienta que la estrategia que usó está funcionando y que por lo tanto le dedique más tiempo y esfuerzo al juego. Y se ha encontrado que las Near Miss o casi victorias extienden el tiempo de juego y la motivación de seguir jugando de los jugadores de juegos de azar como tragamonedas y o ruleta. Esto en comparación de cuando esos mismos jugadores perdían por un margen amplio, también conocido como perder miserablemente. Y aunque esta investigación no se ha hecho en videojuegos y menos en Fortnite, me parece que el mismo fenómeno o uno similar puede suceder. Después de todo, si estás jugando y quedas en segundo lugar simplemente porque fallaste un tiro y el otro jugador no, pues es probable que pienses, si tan solo me esfuerzo un poco más, es probable que gane y por lo tanto quieras seguir jugando, ayudando a la popularidad de Fortnite. Otra de las cosas que me parece que ayuda mucho a la popularidad de Fortnite es que durante las partidas se suelen dar muchas recompensas que nos suelen hacer sentir bien a los jugadores. Siempre hay nuevos retos que cumplir, también siempre hay un nuevo cofre que buscar o un arma que conseguir o un jugador que eliminar. En el juego también se abren cofres para conseguir armas y otros objetos. Pero aunque abramos un cofre, no siempre sabemos exactamente qué arma obtendremos. A veces será una genial escar dorada, otras veces será una pésima arma que dejaremos tirada en el suelo. A veces al eliminar un jugador podremos recoger sus armas y serán muy buenas, y otras el jugador eliminado no nos dejará nada que nos resulte útil. En otras palabras, las recompensas por realizar el mismo comportamiento como abrir un cofre o eliminar un jugador son bastante aleatorias. Y de hecho, se ha encontrado que en muchas situaciones las recompensas aleatorias son las más sutiles para hacer que las personas hagan un comportamiento. En otras palabras, si quieres que alguien siga haciendo un comportamiento como seguir jugando Fortnite, el mejor modo de conseguirlo es darles recompensas aleatorias por realizar la misma acción. En el caso de Fortnite, estas recompensas son armas y o ítems aleatorios. Esto es muy similar al condicionamiento operante de razón variable, en el cual para conseguir una recompensa se necesita un número de respuestas aleatorio, pero que siempre está dentro de un promedio determinado. Pero bueno, me parece que la idea básica en Fortnite es que si sabes que cada 5 cofres obtienes un arma poderosa, eso será aburrido tarde o temprano. Pero si nunca sabes cuándo obtendrás un arma poderosa, como en el condicionamiento operante de razón variable, es mucho más probable que quieras abrir cada cofre posible y o combatir a los enemigos para obtener mayores recompensas. Pero bueno, por si queda duda, el condicionamiento operante de razón variable, también conocido como nunca sé cuándo voy a tener una recompensa, suele ser uno de los mejores procedimientos para hacer que una persona mantenga un comportamiento por mucho tiempo. Y aunque ese condicionamiento es un poco más complicado que lo que expliqué en este video, creo que estoy dando la idea básica. Algo que sí quiero aclarar es que no sé si Fortnite usa este tipo de condicionamiento específicamente, ya que los programadores pueden tomar en cuenta muchos otros factores para hacer el juego más entretenido, pero yo no conozco esos factores porque no trabajo para ellos. Pero bueno, otra explicación que encontré de por qué este juego es tan popular es que regularmente obtener una victoria magistral o victory royale se siente increíble. De hecho, la primera vez que yo obtuve una victoria magistral, incluso me grabé y estaba temblando de la emoción. Y no, nunca publicaré ese video. ¿Pero por qué obtener una victoria magistral se siente así de bien? Bueno, regularmente en las partidas de Fortnite hay 100 jugadores elegidos al azar, por lo que puede haber jugadores increíblemente buenos e increíblemente malos. Y por lo tanto, cuando no eres un jugador increíble, esto hace que regularmente cuando se tiene una victoria magistral sea por un margen muy pequeño. Y se ha encontrado que en muchos casos una victoria en la que nos esforzamos mucho, que además fue contra un oponente de un nivel de habilidad cercano al nuestro y que fue una victoria por un margen muy pequeño, hace que sintamos que la victoria se sienta increíble y nos deje de importar haber perdido 100 partidas antes de ganar una. Y de hecho, diversas investigaciones muestran que las personas tienden a reportar que las partidas que se ganaron por un margen pequeño son mucho más satisfactorias que las partidas en las que se ganó por mucho al oponente. Entonces, Fortnite es popular porque es gratis, porque nos da recompensas constantes, porque permite a los jugadores diferenciarse con sus skins y bailes, porque hace que las partidas perdidas se sientan como casi victorias y porque cuando uno gana tiene una sensación increíble. Todas estas razones hacen que uno quiera seguir jugando solo una partida más. Pero bueno, ¿Juegas Fortnite? ¿Has tenido una victoria magistral? Si sí, escribe tu historia en los comentarios. Y si no juegas, ¿Has notado estos métodos en cualquier otro contenido? Dime en los comentarios, suscríbanse al canal. Pero sobre todo, gracias por vernos.